Es una gran voz, pásate por acá mi querido Héctor Velasco Salinas, ¿cómo estás mi querido Héctor? Excelente, gracias, gracias amigos, el saludo, el saludo amable, generoso, como los ríos de mi tierra, generoso, caudaloso, tenemos que sonreír. ¿De dónde eres? De México, Distrito Federal, pero mi padre con sangre oaxaqueña, yo siempre que me preguntan, ¿de dónde eres? De Oaxaca, porque amo esa tierra generosa de hombres, con una cultura, una tradición, una presencia, una historia, bueno, hasta pan de yema sé hacer. ¿Qué te parece? Bueno, dicen que el oaxaqueño es tan complicado que hasta el queso hizo bolas. Efectivamente, los quesillos son una delicia. Bueno, déjame platicarte que mi abuela de origen oaxaqueño, sachileña ella, de chamaco pues me daba de comer, tenía yo 15, 16 años, era muy curiosa mi abuela y me decía, te vas a la recámara hijo y ahí tengo dos garrafones, ¿sí abuelita? Te voy a dar de comer unos chepilitos oaxaqueños, ¿sí? Y me servía dos copitas de mezcal. ¡Wow! ¡Saluda, abuelita! ¿Quieres otro hijo? Sí. Bueno, llegaba mi papá y decía, ¿qué le hiciste a mi hijo, mamá? ¿Qué quieres que le haga? Le di de comer, pero mira cómo lo dejaste, chapeado. Es hombre, que aprenda. Esa fue mi abuela. ¡Ja, ja, ja! Saludo para ella pues. Bueno, ella en memoria y esto, esta canción la dedico en homenaje a mis padres, a mi padre que fue un hombre amorosísimo y mi madre María de Jesús y hoy agradezco la oportunidad de estar en este medio de comunicación muy importante. Vamos a escuchar a nuestro querido Héctor Velasco Salinas con la canción Háblame de Paco Michel, la voz romántica de México. ¡Aplausos para él! Y para quien nos escuche en casa, para que se vuelvan a enamorar. Cuando te haga falta una ilusión, háblame. Cuando sientas frío en tu corazón, háblame. 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 No habrá distancia en todo el mundo que yo alcance por ti. Ni tendrá un rincón en el mar profundo que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vibras tú. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allí, aunque estés allí en el fin del mundo, a tu lado, oye en un segundo. Y nada más, cierra tus lindos ojos y háblame. 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 oye en un segundo y nada más, cierra tus lindos ojos y háblame, háblame, háblame así. Gracias, corta el aplauso, Héctor, muchas gracias, y el grupo entre cuatro, muchísimas gracias.